Muy bien, no, porque me está llegando data respecto de ese tema. Bueno, se están desarrollando los Juegos Universitarios aquí en Paraná y es preciso meternos en este tema. Vamos a saludar a Lissandra Dittles. Exactamente. Lissandra, ¿cómo estás, querida? ¿Todo bien? Buena mañana para vos. Todo bien. Viendo un poquito de deporte en esta mañana maravillosa, ya soleada. Viendo un poquito de hockey en este caso. No hemos jugado al hockey ahí en el canal. No sé cómo nos ves. Y te que hemos probado fútbol. Mira qué pregunta que me haces hasta ahora la mañana. A las 9.48. ¿Qué quieres que te responda? Y no sé. A ver, hockey la única que ha jugado es Evangelina sobre patines y la Leona sobre césped. O sea, maestras hay. Maestras hay. Pero de ahí a jugarlo, no sé qué contestarte. Me agarrás frío. Lo pensamos. Dejame pensarlo. Bueno, pero acá hay equipos, ¿eh? Acá hay... Bueno, dale. Lo podemos proyectar. Pero sí, total. ¿Te gusta el hockey? Bueno, empecemos por ahí. Y sí, qué sé yo. Sí, a mí me gusta probar diferentes deportes. No tengo drama. Muy bien. Bien la actitud. Bueno, vamos a probar. Sí, sí, sí. Bueno, mirá, se están claros, se están desarrollando los Juegos Universitarios Argentinos. Vos bien lo decías. Y acá estamos en uno de los partidos, ¿eh? Estamos presenciando diferentes partidos de distintas facultades y universidades de hockey. Así que nos vamos a meter un poquito a hablar con las protagonistas. ¿Te parece? No, pero me parece fantástico. Hablar con ellas. A ver cómo andan. ¿Todo bien? A ver por acá, chicas. ¿Todo bien? Todo tranqui. ¿Tu nombre? Agustina. Agu, ¿de dónde son? Somos de Río Cuarto. Qué lindo. Bienvenidas. ¿La primera vez en Paraná? Yo sí. No sé las chicas, pero sí. Bueno, ¿qué te parece esta instancia de Juegos? ¿Cómo les está yendo? Digo, ¿ya jugaron? ¿Ya participaron? Jugamos ayer un solo partido y hoy nos tocan dos más. Y ayer empatamos, así que todavía tenemos chances de clasificar. Bueno, ahí, con gusto a poco todavía. Sí, pero bueno, hoy tenemos esos dos partidos, así que bueno, esperemos que nos vaya bien. Todas las ganas, me imagino, ¿no? Sí, sí, obvio. ¿Y la experiencia de venir a compartir, digo, intercambiar con otros chicos? En mi caso es la primera vez y me parece que está muy bueno y nosotras allá en Río Cuarto también jugamos tipo como club, entonces también nos ayuda a unirnos más y demás, así que está bueno. Está bueno, está bueno eso, ¿no? ¿Al hockey haces cuánto jugás? Sí, yo desde que soy chica, desde los 9, 10. ¿Y se sigue? Sí, sí, siempre. ¿Qué estudias? Agronomía. ¿Te dan los tiempos? ¿Cambia un poco la rutina, la universidad? No, o sea, nosotras entrenamos de noche, entonces es como que aprovechan el día a hacer todo y a la noche vamos a entrenar y está bueno también porque te ayuda a distenderte y conocemos un montón de gente nueva, así que está bueno. Totalmente. Bueno, vamos a seguir conociendo a las chicas de Río Cuarto, son ellas. A ver, ¿cómo andan chicas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? No, yo no, yo no, yo sí te digo que sí, ¿cómo andás? No, 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 bien, bien. ¿Tu nombre? Yo te digo que sí, que sí. Sí, sí. Lucía, bueno, ¿hace cuánto jugás al hockey? Hace como 16 años más o menos. Ah, una banda. Impresionante. Sintonazo de tiempo. ¿Qué te parece esta instancia de venir acá, compartir, conocer chicos de otras facultades? No, está bueno, una experiencia nueva, así que a sumar nomás. Las expectativas para los partidos de hoy, me dijeron que hay dos partidos hoy. Sí, hoy dos. No, bueno, qué sé yo, con ansias de ganar siempre, así que no, pero... Esa es la actitud, ¿eh? Sí, 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 más vale, más vale. ¿Paraná ya conocías? No, no, vine de pasada nomás una vez, pero nada más. ¿Y les da el tiempo para andar, para recorrer, o es todo jugar, venir, ir? No, no, sí te da el tiempo. Y hace más o menos tu vida acá, pero salís con el grupo, así que, bien. Bien, bueno, se sale un poquito a pasear, a recorrer. ¿Todo bien, todo tranqui? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien, vos? Bien, por lo menos. Bueno, ¿tu nombre? Antonella. También, Anto, ¿mucho tiempo jugando al hockey? Sí, bastante, desde los 7, hace como 12 ya. Claro, mucho tiempo. Sí, sí. ¿Y qué te parece este encuentro? Es el primero que vengo, va, el primero de la mayoría, así que, nada, nos parece que está bueno para sumar experiencias, proponerse nuevos objetivos y seguir sumando para el equipo. Ahí va. Claro, ustedes ya juegan aparte. Claro, nosotros somos una institución, digamos, somos un club y, bueno, ahora juntamos varias categorías de jugadoras, así que, bueno, nos estamos encontrando por primera vez, pero bueno, ya nos conocemos. ¿Y les sirve eso de ser una de las chicas, no? ¿Para unirse más, para afianzarse más? Sí, sí, porque somos jugadoras de la A y de la B, entonces, nada, esto como institución, como club, nos suma y nos sirve un montón. ¿Cómo ven los otros equipos, los otros contrincantes? Hemos estado ayer viendo algunos partidos, bueno, y ahora, y la verdad que está bueno el nivel. Yo creo que, bueno, estamos todos buscando lo mismo, seguir sumando, agrandando el equipo, así que, nada, esta instancia la verdad que me parece que está muy buena. ¿En tu caso qué estudias? Yo estudio trabajo social. Claro, hay de diferentes carreras, se van juntando, en este caso también se juntan a entrenar todo de noche, ¿no? Claro, sí, somos de la universidad y, bueno, las que están estudiando, digamos, en la institución son las que pueden, digamos, participar de este encuentro, así que, sí, somos varias las carreras. ¿Hasta cuándo están? Hasta el jueves estamos, nos volvemos el jueves. Bien, ¿hoy se hace algo, digo, ya se planifica algo para hacer después de los partidos? Joda, me dice acá. Ah, ¿quién es joda? Mirá, a verme. Ya pensás en la joda. A ver, ¿qué clase de joda? Sí. ¿Joda? Y claro, ya hay que pensar en algo más, no es todo partido, todo concentración. Claro, un poco de diversión también. Más descontracturado. Claro, hay que descontracturar. Los cordobeses son de bastante joda, de bastante vaguear, ¿no? Sí, bastante, bastante. O sea, ¿qué van a hacer hoy? ¿Me pueden contar algo? Y todavía no tenemos planeado. Primero está ganar y después ver qué. Si se gana, se festeja. Claro, obvio, obvio. Y si no, se ahogan las penas. Muy bien, ahí me gustó la actitud, ¿eh? Bueno, las chicas de Río Cuarto que están participando, como decíamos, Andrés, hay distintos equipos y de distintas universidades, ¿eh? Obviamente que está la Universidad Nacional de Entre Ríos, pero hay universidades públicas, hay universidades privadas y esto se va a extender. Mañana es también, de alguna manera, el cierre de los juegos, pero también del aniversario de la universidad, ¿no? Que cumplió 50 años y se va a hacer una celebración en el anfiteatro a partir de las 18 horas. Ah, bien. Así que, de alguna manera, va a haber una iniciativa central a esa hora en este lugar, bueno, emblemático de la ciudad de Paraná. Espectacular, Lisandra, muchas gracias por este contacto. Besito, nos vemos luego. Gracias, hasta luego. Bien, Lisandra, trabajando allí en Tortuguita.